Seguimos aquí entrevistando a nuestros bloggers de viajes. Héctor, ¿somos sostenibles viajando? Se intenta, siempre que se viaja se intenta ser lo más sostenible posible, claro. ¿Qué podemos hacer para ser más sostenibles cuando viajamos, por ejemplo? Pues yo creo que podemos siempre buscar, apostar por las empresas locales y así apoyar los comercios de los sitios en los que vamos. Estamos hablando de sostenibilidad, también estamos en Valencia. ¿Habéis estado antes en Valencia, alguno de vosotros? Somos de Valencia. Ah, entonces la conocéis perfectamente. ¿Qué nos recomendáis que visitemos en Valencia? Por ejemplo, la iglesia de San Nicolás de Bari, que es un tesoro escondido, o sea, dejo mis compañeros también. Bueno, aquí tenemos el mejor escenario yo creo de Valencia, que es la ciudad de las ciencias, que es para dedicarle un día entero con todos los museos que tiene para ver. Y os voy a hacer una última pregunta. Cuando viajáis, hay veces que uno tiene un hábito que siempre hace. ¿Qué sería ese hábito de yo viajo y siempre hago esto? ¿Por aquí? Algo que yo que sé, pues siempre me compro un souvenir o siempre visito un tipo de monumento. Yo tengo la costumbre de siempre comprarme como alguna prenda de ropa, aunque no ponga de sitio, porque luego siempre que me la pongo como que me acuerdo más del viaje y eso, entonces siempre intento hacer algo así. Nada, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.